Estoy aquí con Javier Milei, uno de los líderes libertarios más importantes del continente. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me dieron 15 minutos. Sé que tu tiempo está a mil. Voy con preguntas puntuales, no van a re-preguntas para tratar de ocupar la mayor cantidad del tiempo. Primera pregunta. ¿Javier Milei es un fenómeno populista? No, para nada. Esa es una de las mentiras que intentan establecer los desjuntos por el cambio para ensuciar mi figura. Yo solamente hablo de la libertad y todas las cosas que las propongo no implica estar metiéndole la mano en el bolsillo como sí lo hacen ellos. ¿Tu presidencia podría convertirse en una dictadura de derecha? No, para nada, porque el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Es otra falacia, digamos, típica de la izquierda o de mentirosos. ¿Qué representa para ti el nombre Jorge Videla? Fue quien lideró uno de los periodos más oscuros de la historia argentina. ¿Perón? Fue también algo bastante complicado. Después de la implementación del régimen fascista del 30, en lugar de volver a las ideas liberales, lo que hizo fue inventar el fascismo de tres patas. Y eso claramente es lo que deriva de que hoy Argentina sea un país miserable. ¿Qué le dirías a Fidel Castro si te encontraras con él en privado en una habitación? Que es un asesino y que le arruinó la vida a millones de seres humanos. ¿Y si es que en esa habitación entra Néstor? ¿Qué le dirías a Néstor? Le diría que hizo uno de los daños más grandes que se le puede hacer a un país, que es destruir la cultura del trabajo. ¿Qué podría aprender de economía un estudiante que asista a una conferencia de economía de Rafael Correa? Va a aprender a ser un esclavo de la religión del Estado. Lazo, banquero de derecha, se llamaba liberal. ¿Por qué no ha podido transformar al Estado? No lo sé, yo digo, o sea, te puedo contar sobre mi país. O sea, no sé cuáles son las cuestiones que hacen a la coyuntura y a los problemas estructurales de Ecuador. ¿El libertario es un liberal pero más gritón? No, no, eso tiene que ver con los momentos en los cuales te toca hablar. Cuando empecé a aparecer en los medios de televisión, ser liberal era una mala palabra y además me ponían 15 personas a debatir conmigo. Entonces, te desafío a que quieras hablar sin cassette y hacer un argumento cuando la técnica consiste en hablar arriba tuyo para que no puedas terminar con tu argumento. ¿Libertad para todo o menos para abortar? El aborto es un asesinato agravado por el vínculo. O sea, el liberalismo es el respeto y el restricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de una agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Es decir, la mujer es dueña de su cuerpo, pero ese ser que está adentro es un ser distinto. Hasta de hecho tiene un ADN distinto. Por lo tanto, digamos, es un asesinato en el vientre materno. ¿Legalización total de las drogas? No porque no vivís en una sociedad libre, digamos, vivís en una sociedad que tiene Estado. ¿Cómo puede un Estado pequeño combatir al crimen organizado? Bueno, el narcotráfico lo tenés que combatir porque si vos tenés un Estado, como son los Estados que están ahora, que además se dedican a brindar otros servicios más allá de la seguridad, bueno, tenés el tema del costo que vos tenés. Por ejemplo, si vos te drogas, ¿por qué lo tengo que pagar yo? Entonces el Estado se tiene que encargar de dar esa pelea porque es como está diseñado. O sea, por eso hay que discutir siempre con los pies sobre la tierra. A ver, digo, la vida real. ¿Tenés que combatir el narcotráfico? Sí, porque no solo, digamos, es una cuestión de los costos-beneficios, sino es el costo de términos humanos. Bueno, ¿sabes cómo sufre una madre cuando le matan el hijo? ¿Esta imagen de cabreado que tienes es marketing o en la casa eres igual de cabreado? En realidad yo no soy un cabreado. Es decir, lo que pasa es que no soy un sumiso, es otra cosa. Es decir, si vos me agredís, me agredís, me agredís, me agredís. Me agredís 50 veces y en un momento te paro el carro. Claro, obviamente vas a hacer el recorte mostrando cuando te paro el carro y no las 50 veces que me agrediste. Bueno, eso es una técnica para demonizar y perseguir personas que es muy frecuente en los medios. ¿Eres homófobo? Para nada, todo lo contrario. ¿Tienes amigos gays? No es una cuestión, digamos, si tengo amigos gays o no, es un problema tuyo de qué decís hacer con tu vida. O sea, al margen de que, digamos, yo para ser amigo de alguien no le pregunto cuáles son sus preferencias sexuales. Me da lo mismo. O sea, eso no es un punto. ¿Argentina en el Mundial? No, no tengo ni idea. Puedo decir que me gustaría que gane, pero... ¿Pero de fútbol nada? No, hace muchos años que yo no miro fútbol. Y eso que yo fui jugador profesional, pero nada, eso está muy lejos en el tiempo. Javier Mirey, bienvenido al Ecuador. Gracias. 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 Gracias.